Hola a todos, nos complace informaros de que vamos a participar con cuatro ponencias en un evento tan especial como es el 50 aniversario del Simposio Nacional de Alumbrado. La primera de ellas será a cargo de Javier Oneca, nuestro especialista de iluminación arquitectónica, que nos explicará la relación de niveles de iluminancia en el alumbrado arquitectural. En ella nos recomendará las intensidades con las que deberíamos trabajar a la hora de conseguir efectos de bañado uniforme, acentuación o atenuación en fachadas. La segunda ponencia, también a cargo de Javier Oneca, hablará sobre la verificación de resultados en los estudios realizados con Dialux Evo, una herramienta de cálculo que permite realizar ajustes muy finos en muchos parámetros de las fotometrías. La intervención abordará los principales aspectos a revisar para que el estudio sea riguroso y conforme a los requerimientos establecidos. Nuestro especialista en control Alejandro Baselga profundizará en las tendencias en sistemas de control y gestión de instalaciones deportivas. Presentará soluciones tanto con comunicación vía cable como otras más modernas por comunicación inalámbrica. Y por último, nuestro responsable técnico Ñigo Sánchez analizará la actualización de la norma UNE EN 12464-1 y sus implicaciones al ser aplicada a diferentes espacios de trabajo. Comparará sus requisitos con respecto a su versión anterior y aportará ejemplos prácticos que muestren los aspectos a tener en cuenta en los cálculos. No os perdáis estas interesantes ponencias. ¡Os esperamos!